Música Una auténtica obra maestra Aunque tú no sepas a lo supuesto que me emociona Tú no lo ves blanco No, al menos no del tono ¿Qué es lo que ves? Pues veo formas, perfiles Y colores Claro, de alguna manera también veo colores No, señor, pero... Eres una completa inconsciente ¿Por qué lo dices? Porque tengo distinta sensibilidad que tú No Porque te comportas Y te lo voy a decir Como una auténtica cortesana Hola Hola Te estaba mirando desde lejos y he dicho Yo a esta chica la conozco de algo Lo veía todo pero... Pero yo no sabía que estaba pasando Los gritos eran escalofriantes Quería desaparecer No ver No ir Te vienen todas las imágenes ¿Qué es lo que has vivido? La primera vez fue peor Recuérdate, estabas en el coche En un atasco Dejé el coche allí tirado Y me fui corriendo al metro para llegar a tiempo Ahora le van a hacer las pruebas El niño no puede entrar Solo me han acompañado a este equipo No se preocupen, esperaremos Me ha hecho recogerlo en el colegio Porque dice que le da suerte Gracias Siempre has sido mala y retorcida Sí, vale Sé que me he equivocado Pero ya la hemos dejado ¿Ah, sí? ¿Y cuál de los dos lo ha dejado? Yo Bueno, ha sido yo Para ya Eres una puta No me has perdonado, ¿no? Desde que éramos pequeñas No me has perdonado Eso ya está olvidado ¿Cómo puedes pensar que desde... ¿Entonces? Estoy segura La tienes jurada Te has enrollado con Luis por los dibujos Perdóname, sé que me he equivocado Te voy a ir de unos pasteles Así Has dejado mi vida